Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Ojito con lo que hoy os traigo, vale, sí, siempre digo lo mismo, pero ojo, 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 porque yo creo que con el paso del tiempo me he dado cuenta que la marca que hoy os traigo, la marca italiana Viper, es posiblemente la marca que hace las navajas más elegantes de todo el mundo de la cuchillería. Aquí en Knife Spain hice dos vídeos de esta marca, la verdad es que os gustaron muchísimo, también os sorprendieron precisamente por eso, por los acabados, por la elegancia, por el diseño, por las líneas y desde el momento que vi que salía el modelo que hoy os traigo a la venta, que por cierto es una novedad, volvemos otra vez a tocar novedades aquí en el canal, ha salido hace escasamente unos días a la venta este modelo que hoy os traigo, de verdad, quedaros porque vais a alucinar. Hoy aquí en Knife Spain os traigo el modelo Viper Catla de la marca italiana Viper, así que si queréis ver qué hay dentro de esta cajita, de verdad, quedaros a después de la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta y toca ver qué hay dentro de esta cajita. ¿Recordáis la marca Viper? Seguro que muchos de vosotros sí, porque ya os digo, llama muchísimo la atención precisamente por sus acabados y por sus diseños, que son realmente elegantes. Deciros que la marca Viper divide, por así decirlo, sus productos en tres series, ¿vale? La primera serie sería Aire Libre y Caza, la segunda, modelos o piezas tácticas, y la tercera, Caballero y Colección. Y la pieza que hoy os traigo precisamente es de esa tercera serie de Caballero y Colección, o sea que ya podéis imaginaros un poquito por dónde van los tiros, ¿no? Vamos a abrirla, vamos a sacarla de su cajita, obviamente ya está abierta porque yo ya la he tenido en mis manos y he podido ver toda su belleza en su esplendor, pero de verdad, os aseguro que vais a alucinar. Así que vamos a sacarla, viene la típica caja de Viper con esos logotipos plateados y con ese logo tan espectacular, ¿no? Vamos a abrir la caja, que viene en una caja de cartón sencillita, y ya la tenemos aquí, ya la estamos viendo aquí, esta Viper Katla, ¿no? Vamos a sacarla de aquí, vamos a sacarla de aquí, vamos a coger primero las instrucciones, bueno, las instrucciones, el papelito este, que esto sí es verdad que yo no lo he visto, no lo he mirado para nada, y bueno, lo que nos dice es lo de siempre. Enhorabuena que hemos comprado una navaja Viper, de verdad, que para mí se ha convertido posiblemente en la marca más elegante del mundo de la cuchillería, fijaros lo que os digo, la más elegante del mundo de la cuchillería. Y por cierto, pronto os traeré otro vídeo de la marca, porque se lo merece, se merece como no estar aquí en Knife Spain. Chicos, aquí os presento la Viper Katla, la última novedad de la marca italiana Viper, de verdad, mirad qué acabados, o sea, miradlo todo. Vamos a empezar a analizar este modelo, pero de verdad, mirad qué auténtica brutalidad. Deciros que esta Katla está diseñada por Jesper Box Knives, de la empresa Box Knives, o Box Design, ¿no? Donde, bueno, acumula más de 20 años de experiencia, tanto en el diseño como en la fabricación de cuchillos. De hecho, esta parte de aquí, que luego veremos, es muy precisamente Box, ¿no? Ya veréis por qué, porque hay otras marcas que también utilizan este diseñador para presentar sus cuchillos. Vamos, bueno, ya le habéis echado un vistazo, vamos a ir viéndola más detenidamente ahora, pero vamos a comenzar como siempre. Es una navaja de primeras, robusta, pesada, luego os diré el peso, no muy pesada, pero bueno, es una navaja muy robusta, muy fuerte, y que vemos que es todo un tanque, ¿vale? Lo primero que me llama la atención de esta navaja, y es lo que más me gusta, es que tiene dos tipos de apertura, por así decirlo, se puede abrir de dos maneras. Una, que sería a través de estos pernos o Zoom Stuts, ¿vale? Que sería, pues, el sistema de apertura más o menos normal, o que nos solemos encontrar por ahí, uno de los más comunes, ¿no? Pero, chicos, lo que más me gusta de esta Vipercatla es... ¡Wop! El Flipper, que, como diríamos aquí en España, me flipa, o sea, me vuelve loco el sistema Flipper. Si estamos en algún sitio donde, bueno, pues no podemos sacar nuestra navaja así, o tenemos que sacarla de una manera más comedida, pues obviamente recomiendo el sistema Zoom Stuts, ¿no? Ya veis, tanto para diestros como para zurdos, al igual también, obviamente, que el Flipper. De esta manera la sacaremos un poquito más despacio, sin montar mucho escándalo. Ahora, si no importa donde estemos, o queremos sacarla, o jugar con ella, u obviamente utilizarla sin molestar a nadie, chicos, el Flipper va brutal, va brutal. Y eso es gracias a los rodamientos internos que lleva aquí en el eje, que es una de las particularidades que más me gusta de la marca. Recordaréis que la primera Viper que enseñé, que luego os dejaré los enlaces por ahí, tenía unos rodamientos en su interior que son brutales. Ese mecanismo de rotación está formado con una especie como de cojinetes de empuje, con unos rodamientos axiales, y eso hace que abra de manera muy fluida y de manera muy suave, ¿no? Es una auténtica pasada. De hecho, es una de las cosas, aparte de los diseños de estas Viper, que más me gustan. Ese mecanismo de apertura, o ese eje, ¿no? Vamos ahora con su hoja, que será una de las cosas que más os está llamando la atención. Bueno, seguro que os está llamando la atención toda la navaja en sí, pero bueno, por narices toca revisar su hoja. Hoja de perfil tanto con un increíble bisel con acabado, efecto lavado a la piedra. O sea, realmente brutal. Fijaros qué diseño, fijaros qué espectacularidad esta hoja. Fijaros que os la voy a enseñar por la parte de arriba, donde tiene 4 milímetros de espesor, que luego os diré exactamente todas las medidas, ¿vale? Pero lo que me gusta mucho también es lo redondeado. La parte de la hoja que esté redondeada, Viper suele hacer este tipo de diseños, y a mí me vuelve loco. O sea, realmente loco. Ya os digo, estos perfiles, estas hojas de perfil tanto, no era yo muy fan de ellas, pero la verdad es que, bueno, de hecho, ayer me llegó la última navaja casa, precisamente con hoja tanto. Y va a ser posiblemente mi EDC a partir de ahora. Ya os enteraréis el modelo que se trata. Ahora estamos hablando de esta auténtica joyita, ¿vale? Porque es, para mí, una joya. Vamos a mirarla con más detenimiento. Veis que pone el modelo, Katla. Veis que pone Viper, de Viper Knives. Y si nos vamos a la parte de atrás, encontraríamos el logotipo de Box, ¿vale? Precisamente del diseñador, que recordaréis que era Jesper Box Knives, ¿vale? Pero la fábrica, o sea, la fábrica, la empresa es Box Knives, por eso es Box ahí. Y aquí ya nos está adelantando el acero en el que está hecha esta Katla. Y es, ni más ni menos, que en acero Bowler, acero austriaco M390, ¿vale? Cuya dureza está entre los 59 y 61 HRC. Si nos detenemos un poquito a revisar las propiedades de este acero Bowler M390, os diré que es un acero de gama media tirando alta. También es un acero que me gusta bastante y que es un acero muy recomendable para el día a día. Por tres motivos fundamentales. El primero es que es extremadamente alta su resistencia al desgaste, ¿vale? El segundo tiene una alta resistencia también a la corrosión y también tiene una alta tenacidad. De eso hace que sea un acero, la verdad es que, repito, bastante bueno y muy indicado para el día a día. De hecho, ahí abajo también os estaré dejando la composición química, que ya sabéis que desde hace unos meses siempre os la dejo para que, bueno, tengáis todos los detalles del acero del que estoy hablando. Y si nos fijamos bien, veremos el detalle que caracteriza a esta Katla y es el procesado 3D del mango. De verdad os digo que la cámara no capta lo impresionante de este mango, de esta Katla. De verdad, os lo aseguro. O sea, es imposible que veáis todo el nivel de detalle con el que está fabricado este mango, porque es imposible. Fabricado en titanio satinado, repito, en 3D, con algo que me ha llamado la atención y me ha vuelto loco. Y es, aquí en la parte de arriba, este espaciador en bronce, fosforado, monobloque. Realmente increíble. O sea, fijaros el nivel de detalle de este mango fabricado en titanio. O sea, de verdad... O sea, me sorprende y a la vez no me sorprende, porque estamos hablando, repito, de Viper, de una de las marcas con unos diseños más impactantes y con unos materiales más de altísima calidad, realmente, ¿no? Fijaros también que el espaciador, como estáis viendo, tiene un agujero para introducir un cordón fiador. Fijaros lo bien implementado que está. O sea, es increíble. Fijaros el nivel de detalle. Aquí también tendríamos un clip portabolsillos fabricado en titanio. Y quiero de verdad que la veáis y que os fijéis en cada detalle de esta Viper, porque es realmente increíble. Vais a verla ahí en todo su esplendor. De verdad, de verdad, de verdad. Bueno, por eso la elegí. Por eso tiene la suerte de poder estar aquí en Knife Spain. Y pasamos ahora, como siempre, a ver sus especificaciones técnicas. Antes os decía, es una navaja robusta, es una navaja fuerte y obviamente no puede ser muy ligera, pero tampoco es muy pesada, ya que solamente pesa 137 gramos. Su longitud total es de 198 milímetros con una longitud de hoja de 82. Su longitud cerrada es de 114 milímetros con un grosor de hoja de 4 milímetros. Pues nada más chicos, ahora sí, hasta aquí el vídeo de esta Viper Catla. No me digáis a mí, de verdad, no me digáis a mí, que esta pieza no merece la pena. O sea, es realmente espectacular. ¿Se puede llevar en nuestro día a día en el bolsillo? Claro que sí, pero ojo, porque no deja de ser también una pieza de colección, porque fijaros en los materiales y en los acabados. Deciros también que está disponible en 11 versiones diferentes, en titanio, en fibra de carbono, en G10, en canvas micarta, así hasta 11 versiones diferentes. Pero para mí, la que hoy os he traído es, sin ninguna duda, la mejor versión de todas. De hecho, por eso está aquí, porque siempre intento traeros lo mejor. Si os gusta el titanio, pero quizás estos dibujos, que para mí me parecen espectaculares, no os gustan, deciros que hay una en titanio liso, ¿vale? Y que obviamente, como no, podréis conseguirla, tanto cualquier cuchillo, cualquier navaja, por supuesto esta Viper, o cualquier otra versión de esta Catla, podéis conseguirla a través del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo. Pues nada más, chicos, ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. No sin antes deciros, como siempre, de verdad, de corazón, que espero que os haya gustado el vídeo. Que si lo ha hecho, no olvidéis dejarme un like. De esta manera sabré que realmente valoráis cada pieza que os traigo, cada rareza y cada novedad. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en Knife Spain, como siempre, trayéndoos lo mejor del mundo de la cuchillería para todos vosotros. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!